No sé que tienen tus ojos No sé que tienen tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De no sé cuándo me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia viene en tus labios Que cuando me besa el miembro Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De no sé cuándo me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia viene en tus labios Que cuando me besa el miembro Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo